Mi nombre es Sergio Ojer, CEO de Grupo SML, aprendimos finanzas de cómo cuantificar realmente que nuestra utilidad es entre un 20 y 25 por ciento, a veces tenemos suerte de llegar a un 30 por ciento, pero aprendimos a cuidar mucho esa utilidad en cada cotización, en cada negocio, ordenando nos dimos cuenta de nuevas oportunidades de negocio que nos trajeron nuevos clientes. En la parte humana fuimos más estables con los colaboradores, con contratar personas, con tener mayores equipos de trabajo, ahorita tenemos equipos en suroccidente específicamente, contratamos cuatro personas, en la capital tenemos ahora cuatro personas produciendo y llegamos a tener la estabilidad de poder producir más trabajo más ordenado, tomando mejores decisiones. En la parte de ventas hubieron dos decisiones, una fue que románticamente al principio de año dijimos que íbamos a vender el 50 por ciento más que el año pasado, que era un montón y después en Scale Up nos dimos cuenta que eso no era real, entonces corregimos la meta a un 30 por ciento, corregimos las ventas, entonces vamos sobre el año pasado en un aumento justito del 10 casi llegando al 12 por ciento, si quieren ser un buen empresario deben de ser parte de Scale Up, porque es tu primer paso serio, formal. Scale Up es el primer paso para realmente empezar a hacer historia, empezar a hacer una compañía, empezar a hacer una empresa que pueda trascender. Scale Up, 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 Scale Up Gracias.